La Iglesia de Jesucristo de los Números ¡Gracias! 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 ¡Es una buena palabra en inglés, ¿verdad? ¡WTF! Esto ya lo vengo a dedicar al niño No precisamente todas las damas. Yo siempre digo, me dicen, Chacar, tú tan bonito, tú tan agradable, no, bonito, no. Agregable quizás. Puedo decir una cosa. Pero de paso, para que ya sea bonito, no tiene que decir, no ser bonito, es saber ser bonito. ¡Yeah! Y esto se lo vamos a llegar a todas las mujeres que en un momento hemos terminado, para los bonitos, ¿sabes ser tremenda? ¡Sabes ser tremenda, loca! ¡Rueno, rueno! ¡Adiós! ¡Se aceleran a mi palito! ¡No me he hecho, no me he hecho loca! No me he hecho bien, no me he hecho loca. ¡No me he hecho loca! ¡Lun hablo! ¡No me he hecho loca! ¡Uno, rueno, rueno! ¡Uno, rueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!